Bien, fíjese que con una cena, grandes invitados y la presencia de la banda Lila, la Barra de 12 del Puerto celebró los 55 años de San Antonio Unido y los 4 años como hinchada local. Una cena donde se reconoció la labor de quienes constantemente siguen a la institución Lila. Continúan las celebraciones por los 55 años de San Antonio Unido y la Barra 12 del Puerto no quiso quedar ausente y con una gran cena festejaron este nuevo año del SAU. Un encuentro de la familia Lila que se organizó hace bastante tiempo, tomando forma y logrando una gran participación de la hinchada local. Esta idea de armar una cena con la gente de San Antonio Unido fue en una conversación con un amigo, Rodrigo Cabello, entre los dos, que se comenzó a hacer algo que marcó un precedente, una idea, algo que no se había hecho nunca en San Antonio. Y ahí nació la idea de una cena, pero era una cena para 30 personas en principio. Entonces yo quedé cargo de la organización, pero como conozco a esta gente, la lista ha crecido mucho. Trabajo de meses para preparar este encuentro con los simpatizantes de la institución, donde varias personalidades locales fueron distinguidas por su compromiso con el cuadro del Timón en la Gaviota. Uno de ellos fue don Raúl Acevedo, conocido fanático Lila, que agradeció la invitación y el reconocimiento. Muy contento por la invitación que me hizo la gente de la barra y contento de participar en esto. Y desearle lo mejor a los dirigentes, a los jugadores, a todos, a la gente de la barra y a todos los sanantoninos que son fanáticos del sábado y los que no son tan bien, porque ya de a poco se están integrando. Destacado Inchalila, que recibió todo el cariño de los presentes. Una noche en la cual participaron exjugadores del club, como Guillermo Pérez, Marcelo Palma, Claudio Berríos y Guillermo Pino, ex delantero del SAU que anotó el primer gol oficial. El historio del club. Para mí una vez es fantasiación, conversar de los tiempos del SAU. Veo también a la gente de la barra, está bien nutrido de la gente que vino a festejar esta fiesta. Artillero del 62 que recibió el cariño de la hinchada Lila en una noche que también agradeció el presidente de la institución, Miguel Díaz Álvarez. Esto es por la esencia de San Antonio y esto es la gente que nos acompaña a todos lados y hay que quererlo nomás, como nos queremos todos. Otro de los momentos especiales de la noche lo protagonizó José Ovalle, exjugador del SAU y parte del cuerpo técnico de la selección chilena de Juan Antonio Pizzi, que logró la Copa América Centenario, quien llevó la apreciada medalla que todos pudieron levantarla y tomarse fotos. La guinda de la torta la puso la barra 12 del puerto, quienes sorprendieron a muchos de los asistentes con sus nuevos instrumentos, con los que alentarán al SAU durante todo el campeonato, equipos que compraron en Argentina para alentar al club de sus amores. Momento especial para todos quienes son parte de San Antonio Nido, que se reunieron en esta fiesta, como lo hacen cada fin de semana alentando el club en las distintas canchas de nuestro país. ¡El F.O.! ¡El F.O.! ¡Sea la taza! ¡Seo, seo, seo, seo! ¡San Antonio Nido! ¡Mirro! 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 ¡